¡Tú me encantas! Oigan, se ve todo súper oscuro. ¿Qué me alcanzan a ver? ¿Qué me alcanzan a ver? ¿Qué me alcanzan a ver? ¡Suscríbete! 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 Ahorita los leo, es que no alcanzo a verlos, Navita. ¡Suscríbete! 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 algo, algo de bueno hay. Quería saludarlos nada más, este, y ya, ya me voy a ir, corazón, eso, voy a mi carro, y bueno, pues ya, llegando a mi carro me voy a tener que desconectar, porque, pues voy a manejar. Claro que sí, te mando besos, Vicente, saludos desde Cuba, un beso enorme a toda la gente de Cuba, a la Ciudad de México también, me dice, dijo Lupillo que te va a dar hasta para llevar, Lupillo, ese Lupillo es tremendo, no, la verdad no, eso es si yo lo permito nada más, saludos desde Perú, saludos a Chiapas, a Chiapas, me dice por acá, te amo, bebé, desde Perú, saludos, un abrazo, me dice, hola, ¿cómo estás? Muy bien, corazón, ¿y tú? Me voy, me dice, te quiero, ay, oigan, no pongan cosas peladas, porque no puedo leerlos, está súper hermosa, te amo, muchas gracias, fíjate que hoy sí me vine un poquito como maquillador, más o menos a hacer ejercicio, pero yo normalmente, oigan, yo me vengo sin maquillar, o sea, ya yo ando sin maquillaje, porque, pues yo no puedo entrenar maquillada, la verdad, entonces, ¿saben qué? Me voy a poner una sudadera, porque si no me voy a enfermar, digan, y no queremos enfermarnos, ¿qué les iba a decir? El fin de semana voy a estar en Mazatlán, corazones, así a toda la, déjenme subir un poquito la luz, porque no los alcanzo a ver, denme, ay, listo, ya, es que no me veía nada, me veía súper borrosa, me ponía el teléfono aquí, me diste desde Houston, te mando un beso enorme, déjenme poner una sudadera, mis amores, ¿me mandas un saludo? Claro que sí, Paulo, Madrid, oigan, les quiero agradecer también a mis, a mis suscriptores de aquí, gracias, gracias, gracias por, por, por esa coronita, les mando muchos besos, muchos abrazos, voy a tratar de estar leyendo a todos, saludos desde Medellín, déjenme pongo la sudadera, corazones, porque si no, la verdad, sí me voy a enfermar y, pues, la verdad, no me quiero enfermar. Es que tú me encantas, ¿alguien sabe cómo se llama esa canción? Bien combinada, ¿verdad? Parece una gama de verdes o así, de no sé qué tono sea, este de la sudadera, pero bueno, sí, pero bueno, ya, ahora sí ya me voy a, me marcho, porque si no, listo, 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 listo. Creo que traigo súper sucio la pantalla del teléfono, pero se ve así como borroso, oigan, ay, disculpen. ¿Cuándo vienes a Dallas? Pues, no sé, pero este mismo año voy a ir a Nueva York, me voy a Nueva York, corazones, ahora sí ya no se va a ver ni más aquí adentro, ay, ya no voy a ver nada, ahora sí, pero me voy a despedir de ustedes, amores míos, los quiero mucho, este, miren, este, ya me voy a ir a casita, igual me conecto, un beso a Brasil, los amo, recuérdenlo, no lo olviden, bye, bye. Ay.